Cuidado en el barrio Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Yo te lo dije, canallón Te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Todo el barrio sabe la verdad Que tú gastaste un dinero y perdiste Y te fuiste sin antes pagar Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Has violado la regla El virón es de palo Chico malo Y ahora Hoy te van a castigar Por tu mala maña De irte sin pagar Es que te andan buscando Un carro negro De antena larga Lleno de gente Y lente oscuro Los de la seguridad Por tu mala maña De irte sin pagar Te andan buscando Unos tipos Que cuando niños Sus mamas No los querían Y ahora de adultos Viven repartiendo bofetas Por tu mala maña De irte sin pagar Te robaste una plata Y saliste mal jugador Y ahora con sangre Te van a cobrar Por tu mala maña Y ahora con sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tu mala maña Por tu mala maña Has dejado la esquina El barrio tan caliente Que ahora uno ¡Ay! No se puede ni parar Por tu mala maña Por tu mala maña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!